¡Yolanda! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás llorando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Yolanda? Me busqué, me busqué llorando Y no estás, no estás llorando ¿Dónde estás? ¿Dónde estás llorando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Yolanda? Me busqué, me busqué llorando Y no estás, no estás llorando Y no estás llorando Y no estás llorando ¡No estás llorando esa cámara! ¡Otra voz fuerte! Muchas gracias Pero que se escuche parejito Otra 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 Su familia Con muchísimos Y arriba las mujeres Este tema Este tema forma parte del material Ya multipremiado y ganador del Grammy Latino 2016 Sasha, Benny y Eric Formaron parte de este gran, gran, gran material Que se llama 60 Aniversarios Así que vamos a bailar y vamos a gozar con este Que se llama Mil Horas No, 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 no Porque ya se me digas que me dijiste lobo Estás mojado, ya no te quiero Hace río, ya estoy lejos en casa Hace tiempo que estoy sudado sobre esa piedra No me pregunto, ¿para qué se vendas de verdad? Un boquete en el pantalón, no seas tan fría Como la arena me atrevelo Y tú no me vas a estar tan fría Que ya no sentas aire Por loches te deja, por la lluvia dos horas Mil horas, como un perro No me digas en el día sin que te quise lobo Estás mojado, ya no te quiero No me digas en el día sin que te quise lobo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!